Un ex empleado del hospital de Tecash confirmó que las imágenes que dio a conocer el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, en la que se observa un pequeño recibiendo oxígeno en una caja de cartón, si corresponden a ese neosocomio, ya que afirmó que en ese lugar no contaban con los insumos ni medicinas adecuadas para atender a los pacientes. Verdaderamente la fotografía que aquí vemos es del hospital de Tecash. Este niño tiene nombre, apellido, tiene lugar de origen, tiene mamá, tiene papá y también tiene un documento oficial en el que está mi nombre. Me consta que este niño lo tuve a mi cargo en el turno correspondiente en el que yo laboraba anteriormente en dicho hospital. El expediatra adscrito al Hospital General de Tecash, Raúl Nevesio Contreras, lamentó que el gobierno del estado no haya invertido los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la clínica, que hasta incluso los doctores sacaban de sus bolsillos para hacer frente a las carencias de insumos. A veces tenemos que sacar incluso hasta nuestros propios bolsillos para poder conseguir los insumos para que nuestros pacientes puedan seguir adelante. En entrevista, el doctor comentó que el pequeño Yamir de la ranchería Camcap en Tecash llegó al neosocomio. Le requería oxígeno por medio de una cámara cefálica, pero ante las carencias, improvisaron con una caja de cartón. Se diseñó la cámara cefálica. El objetivo era proporcionar una concentración de oxígeno al niño. ¿De qué forma? Pues algún objeto o algún dispositivo que nos pueda concentrar el oxígeno y proporcionar el niño. Se pensó en lo primero que pudimos haber encontrado. Una bolsa no se puede, un frasco de mayonesa. Entonces, donde lo que encontramos está en una caja, se le diseñó, se le colocó al niño y sus concentraciones de oxígeno se mantuvieron adecuadamente para la enfermedad que él padecía. El viernes pasado, informamos que el exgobernador Patricio Patrón Laviada advirtió que en Yucatán podría repetirse actos de corrupción en el sector salud, como ocurrió en Veracruz, donde se puso en riesgo la vida de niños que recibieron falsas quimioterapias con agua. Esto debido al presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas constructoras, fumigadoras y comercializadoras de mariscos, que supuestamente realizaban estudios científicos para el gobierno del estado, un esquema utilizado por el exgobernador prista de Veracruz, César Duarte. Notivisión.